El partido que considero que fue el mejor para mí fue contra el Palatinaikos en la cancha de la ADK, que empatamos uno a uno, pero fue un partido que ya estaba muy adaptado en el equipo. Me sentí muy bien, muy cómodo técnicamente y en todos los aspectos. Fueron dos, fueron contra el Palatinaikos, también en la cancha de la ADK. Uno fue de cabeza y otro la crucer y fueron mis primeros dos goles y me dio mucha confianza en mí mismo para poder estar cada vez mejor. ¡Gol! Para mí fue que enseguida cuando llegué al club mis compañeros me recibieron muy bien, la gente, el cuerpo técnico y pude rápidamente afianzarme en el equipo y pudimos empezar a tener muy buenos juegos. Nos entendíamos muy bien con todos los compañeros y eso fue muy importante. Bueno, mando un saludo para todos y espero verlos pronto. ¡Chao! ¡Gol! 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 ¡Gol!